Rencor 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 Tengo miles de horas que me invitan a pensar Siempre a quedarme solo, solito y abandonado Pero más vale solo que en mi mar acompañado Me parece mentira pero mentira no es Que me haya confundido con la cosa del querer Parece mentira, parece mentira Sea todo tan hermoso y que prontito se termina Y después pase fatiga Tal vez, al soñar con el Edén, pensar que eras mujer de promesas incumplidas Veré si mi forma de querer me ha traicionado tal vez y me arrastra la deriva Reír, me dan ganas de reír cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda Viví, muchas ganas de vivir y que esa piedra de ti es el concepto de la duda Lloré, no niego que lloré, que mil noches hasta pensé que me volvería Soñé, en un sueño analicé, la virtud de tu cara en mí, pero olvidaba monijos Lelelelelelelelelelelelele Yo no niego que llore Y hasta mil veces hasta pensé Ay, soñé Y en un sueño analice Y yo lo niego, yo lo niego que llore Y hasta mi noche, hasta mi noche que me